¡Suscríbete! Te invito a que disfrutes de este maravilloso deporte, además de las notas y las imágenes. ¡Suscríbete! 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 Bueno Mabel, buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Estamos en la segunda parte del provincial de patinaje artístico, pero sé que tenés chicos acá patinando y sé que dos nenas y una particularmente es pareja con otro chico de centro asturiano y van a ir al mundial ahora en China. Contanos un poquito de eso y quiénes son los chicos. Hola, gracias por la entrevista. Una de las chicas que compitió a nivel sudamericano se llama Gina Ortolani, salió campeona sudamericana en categoría senior internacional de figuras obligatorias. Ella está peleando la clasificación al mundial, todavía no está definido. Y la otra chica que participó se llama Florencia Cecconi, compite a nivel solista libre, junior internacional, paranáutico, el club que yo trabajo, en el que entreno a las chicas. Y a su vez compite en parejas mixtas con Tomás Macías, que pertenece al club centro asturiano, y ellos van a representar a la Argentina en el mundial de China en esa disciplina. El mundial se realiza del 26 de agosto al 6 de septiembre. Y son varios de distintas categorías, varios chicos que nos van a representar en el mundial. Sí, categorías son junior y senior, pero están las especialidades de figuras obligatorias, libre, pareja mixta, pareja de danza, solistas de danza. Son unas cuantas disciplinas, y los grupos, precisión, show, unas cuantas, una cuanta cantidad de patinadores. Un ballroom espectacular entonces en esa parte. Sí, sí, sí. El patín se caracteriza más por tener cantidad de patinadoras mujeres, pero se popularizó mucho y es un deporte que mezcla arte, técnica, destreza, habilidad física. Es como una mezcla de arte y deporte. En Náutico tenemos una escuela de 160 patinadores, y más de 60 en competencia, en todas las categorías. ¿Qué edades nos filan? Sí, la competencia desde los 4 hasta los 20, 22. Y en competencia a partir de los 8. Hay un grupito de nenitas en exhibición de 6 y 7 años, y a partir de los 8 se empiezan a competir. Y ahora los que van al mundial y los que han estado en el sudamericano, ¿cómo es la preparación? ¿Hacen otro tipo de entrenamiento cuando saben que se les aproxima una competencia tan difícil? El entrenamiento es de muchas horas. Tienen entrenamiento, además de patín, del técnico, tanto de figuras obligatorias como de libre, tienen un entrenamiento de preparación física, tienen un trabajo con un psicólogo, tienen un trabajo con profesoras de danza. Es un equipo interdisciplinario en el que trabajamos con ellos. Yo soy la mayor, y otra compañera mía que trabaja, Navella Larrañaga, trabaja conmigo, y estamos en lo técnico, pero tenemos atrás un montón de gente que nos acompaña, y son muchas horas de entrenamiento. Aparte me imagino que más chicos son, la parte psicológica quiere decir mucho porque es lo que lo tienen que contener, están alejados de los padres porque siempre pueden ir, alejados de la casa, de las cosas, de sus afectos, no tanto en los grandes, aunque uno lo siente, pero de otra manera. Sí, sí, el trabajo, el apoyo psicológico es muy importante, sobre todo cuando se compite a nivel sudamericano o ya a nivel mundial. Es un trabajo que se va haciendo, se va realizando poquito a poco, y les enseña a los chicos a poder demostrar eso que con tanto esfuerzo hacen durante todo el año en la práctica. Porque si ustedes ven, son dos minutos o tres de programa, y en figuras obligatorias son cuatro figuras, en el que tienen que demostrar absolutamente todo lo que aprendieron. Y todo lo que hacen. Todo lo que hacen, dejar todo, y donde también puede fallar, la cabeza puede fallar. Y una caída también. Y una caída afecta, y en figuras un apoyo también afecta. Entonces es un trabajo muy importante. Y en esas caídas que justamente estábamos hablando, ¿cómo hacen para que no se decaigan, se vuelvan a concentrar? Porque todo en tracciones de segundos. Me caí, tengo que seguir con la coreografía, y tengo que demostrar lo que sigue. Y eso se trabaja en el entrenamiento. Mucho trabajo de coreografía, o sea, la parte técnica de lo que es salto, trompo, y luego trabajarlo en el programa. Se pone la música, se hace el programa, y bueno, se va trabajando en las horas de entrenamiento. Y en una competencia sudamericana mundial, ¿qué son las figuras obligatorias, que ya sea individual, en escuela, en danza, en cualquier especialidad, que obligan a hacerlas sí o sí? Según la edad, según la categoría, las figuras obligatorias son figuras que se realizan sobre un círculo. Y hay 41 figuras, y cada categoría tiene un grupo de figuras. Ahora se compite con 4 figuras, y cada chica pasa 4 veces a hacer una figura distinta. Y eso es lo comparativo de una con otra, digamos. Las que realizan mejor las 4 figuras, es la que ganan. Es la puntuación. Es la puntuación. En relación a eso se hace la puntuación. ¿Y un sueño que te queda cumplir para vos como entrenador y para ellas como patinadores? Particularmente, Florencia va en pareja, pero me encantaría que pueda cumplir ir como solista, como Gina Ortolani, que me encantaría que pueda ir en figuras obligatorias. Y obviamente sería poder acompañarlas, porque muchas veces lo económico hace que... que no podamos ir. Entonces, bueno, nuestro sueño y nuestro objetivo de este año, cuando empieza el año uno se propone objetivos, se trabaja para eso. Y una de las metas es que ellos puedan llegar de forma individual. Y bueno, si se puede acompañarlos, mucho mejor. Y en ese sentido, como en otros deportes, que el entrenador de ellos no puede ir y terminan estando con el entrenador a nivel selección, ¿cómo lo toman ellos? ¿Cómo se sienten? Porque no es lo mismo la confianza que tienen con vos a una persona que la vende de vez en cuando y no tienen la misma... el mismo feeling. Ni la misma explicación. Y el entrenador que los mira, los chicos que los dirigen, que es del seleccionado, que trabaja con él previamente. Claro. O sea, los chicos lo conocen. Son chicos grandes psicológicamente. Entonces, lo elaboran y bueno, y lo hacen lo mejor posible. Y nos comunicamos vía internet. Lógico. Y vía WhatsApp. Y bueno... Ahora con las videollamadas. Claro, videollamadas y la red y las conexiones sociales estamos siempre conectados. Siempre que haya wifi. Ay, eso también. Porque no en todo el mundo hay wifi en todos lados. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones a lo que haces. Felicitaciones por tus chicos también. Y le deseamos lo mejor. Y que pueda ir también esta niña individualmente para demostrar lo que todo... lo que sabe y lo que le enseñaste. Bueno, muchas gracias. Gracias por la discusión del deporte. Y bueno, que la gente conozca. Está buenísimo. Y que nos pueda apoyar cuando hagamos una rifa o una comida para juntar plata porque todo es deporte amateur. Conta con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por ver el video